En la vereda El Prado, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, personas desconocidas prendieron fuego a la vivienda de Antonio Durán Rincón por razones que aún se desconocen y que son materia de investigación para las autoridades. La conflagración, según los mismos afectados, fue provocada a la madrugada de este domingo por manos criminales. Las llamas abrazaron todo lo que había dentro del rancho, dejándolos en ruinas. Toda la ropa y otros enseres fueron consumidos por las llamas. Pido al gobierno municipal y departamental brindarle la ayuda necesaria, ya que mi padre no cuenta con recursos económicos para volverse a levantar, dijo uno de los hijos del afectado. Reiteró que desconocen los motivos por la cual manos criminales decidieron prenderle fuego al rancho. Como tampoco se sabe quiénes fueron los autores de este repudiable hecho, el cual pide sea investigado por las autoridades locales. El rancho quedó totalmente calcinado, lo mismo que toda su ropa y demás enseres. Se conoció que esta no es la primera vez que esta familia sufre este tipo de ataques, por lo que piden investigar y dar con el paradero los responsables. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen, o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.